¿Qué es lo que piensan las publicaciones que acaban de salir en diarios nacionales? Bueno, me parece una infamia porque no se puede construir en este país un sistema de justicia basado en los dichos de testigos de oídas, que además son delincuentes y que eso sirva para condenar públicamente y manchar la honra la carrera de toda una vida y tenemos que luchar porque eso no ocurra, debe de haber un sano equilibrio entre la irrestricta libertad de expresión, pero también la responsabilidad de publicar ciertas versiones, porque no es ni siquiera una acusación del Ministerio Público Federal sino es una supuesta, porque tampoco nos consta que sea una declaración de alguien pero en todo caso es una declaración de una persona que sin duda miente porque yo no conozco a ninguno de estos señores, que aunque incluso pudiera conocerlos eso no tendría nada de malo, pero además no los conozco en mi vida, los he visto y por lo tanto no pueden ser mis amigos y menos mis amigos íntimos y mucho menos que me hayan dado algún dinero. Nosotros tenemos principios, hemos luchado toda la vida por un proyecto de izquierda y eso no se puede echar por la borda por una infamia. ¿Usted apoya la declaración de Fabiola Lanís que dijo que el PAN pretende desaparecer a la izquierda, el PRD? Bueno, sin duda que estas filtraciones le ayudan al partido en el poder tanto la importancia que le da un medio nacional a una declaración de un delincuente que además él mismo dice ser testigo de oídas, ni siquiera es un testigo directo que hasta un testigo directo tiene pues muchas dudas de lo que pueda decir con mayor razón un testigo de oídas y que esto se le dé esa importancia pues si busca afectar no solo la reputación personal sino también golpear políticamente a un partido que está gobernando en Michoacán. ¿Prácticamente sería eso? ¿Golpear? Pues yo creo que quien filtró y el medio que le dio esa importancia pues evidentemente que no simpatizan con la izquierda ni modo, con eso tenemos que batallar en este país hay que respetar la pluralidad, la libertad de expresión pero tenemos que luchar para que también el periodismo se ejerza con responsabilidad. ¿Qué es lo que ahora sigue para el maestro Leonel Godoy para su gabinete? Bueno tuvimos una reunión hoy de gabinete para pedirles que hay que redoblar el trabajo porque ante esta acusación sin duda se puede perder capacidad de gobernar si no tenemos temple, si no tenemos serenidad y si no decidimos como lo estamos haciendo de seguir trabajando. Ya, funcionarios muy allegados a ustedes que los están señalando ¿Qué es lo que usted piensa acerca de esto? Pues no sé quiénes sean mis funcionarios allegados yo no sé si Fidel Calderón esté señalado o Humberto Suárez o sea yo tengo un gabinete legal del cual solo un funcionario fue señalado y él se presentó voluntariamente que fue el Procurador General de Justicia me parece que es una exageración de los 30 detenidos solo 5 son perredistas y la inmensa mayoría son gentes que todos los de la Procuraduría todos, con excepción del Procurador tenían muchos años desde los 90 trabajando en la Procuraduría entonces no era un equipo político no eran de un partido político eran ciudadanos que yo tengo la obligación de velar por sus garantías individuales sean delincuentes o no y eso es lo que he hecho y lo voy a seguir haciendo porque los michoacanos aunque sean delincuentes tienen garantías constitucionales y tienen derechos humanos y tienen que ser respetados los que sean responsables pues que paguen con todo el rigor de la ley los que sean inocentes debe de reivindicárseles ¿Esto tendrá totalmente una mano electorera? Pues si no hubo esa intención los efectos sí han sido en ese sentido pero pues yo confío en que los michoacanos voten libremente el próximo 5 de julio